Noticias en minutos de Estados Unidos de América. Biden dice que la crisis bancaria aún no ha terminado. Patriotas, el presidente Joe Biden dijo el martes que ha hecho todo lo posible para abordar la crisis bancaria con las autoridades disponibles, pero que todavía no ha terminado. Las quiebras de SVB y de Signature Bank desencadenó una pérdida de confianza de los inversores en el sector bancario que golpeó a las acciones y avivó los temores de una crisis financiera en toda regla. Un acuerdo para rescatar al banco suizo Credit Suisse. La semana pasada y una venta de los activos de SVB a First Citizens Bank Shares esta semana ha ayudado a restablecer cierta calma en los mercados, pero los inversores siguen desconfiando de los problemas que acechan en el sistema financiero. Mis amigos alerta con esta otra noticia ya que Bank of America señala la próxima burbuja Los inversores deberían vender Los analistas de Bank of America dirigidos por Michael Hartnett afirman que ha surgido otra burbuja, ocasionada por una crisis del sector bancario que ya ha provocado la caída de tres bancos regionales de Estados Unidos. Según estos estrategas, los inversores deberían vender acciones en lugar de comprarlas después de la última subida de tipos por parte de la Reserva Federal Estadounidense, FAB. Bank of America apunta a los fondos del mercado monetario como el nuevo activo de moda. Señalan que los activos bajo administración de estos fondos superan los 5,1 billones de dólares, habiendo aumentado en más de 300 mil millones en los últimos años, recoge MarketWatch. MarketWatch recuerda que las dos últimas veces que aumentaron los activos de los fondos del mercado monetario. En 2008 y en 2020, la Reserva Federal bajó los tipos de interés. Según este medio, la diferencia esta vez es que la inflación es una realidad y el mercado laboral es excepcionalmente fuerte, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países industrializados. La historia, según el equipo de analistas de BOFA, llama a vender ante la última subida de tipos de interés. Los mercados de deuda y bursátil son demasiado ávidos de recortes de tipos y no temen lo suficiente una recesión, afirman. Después de todo, cuando los bancos piden prestado al azar en una emergencia, endurecen los estándares de préstamo, lo que da como resultado menos préstamos y, por lo tanto, reduce el optimismo de las pequeñas empresas, lo que finalmente merma el mercado laboral. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.